Es mi enamorada y la respeta. ¡Se acabó! ¡Se acabó este amorío ridículo y anómalo! La más exitosa serie peruana regresó. ¿La pati? El adefesio mordió el anzuelo. De esta no sale vivo. Para seguir atrapándonos con sus impactantes historias. Hola, Julie. Al fondo hay sitio Semana de Estreno. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. ¡Gracias!